¿Es tu nueva casa? He esperado más espejos. Me deshice de todo lo que me irradiara, Alegría. ¿Dónde estás? Entréganos a la chica, Stark. ¿Entonces me dejarás en Sparks? Señor Stark. Es broma, niña. Mantente cerca del simpático. La chica necesita nuestra ayuda. ¿Sabes qué? Es una veo perfecta. Los inhumanos están enfermos. Debemos curarlos. La gente se traga ese puente. ¿Cómo controla Tarleton estas máquinas? No lo sé. Obtuvo poderes tras el accidente. Una vez lo vi controlando una especie de araña robótica. Bueno, claramente ya no juega con arañitas. Bien, niña. ¡Támalo! Me has despreciado desde el momento en que nos conocimos. Déjame presentarte algo a lo que yo llamo... Tecno-Ginesis. ¡Qué potencial! ¡Te gusta cómo suena! ¡Tenemos problemas voladores! ¡Deste cerca de Hulk! ¡O tan cerca de él como te deje! No. Yo me encargo. Observa. ¡Espera! ¡No estás listo para... O tal vez si lo estás... Honestamente, me sorprende verte de nuevo junto a Banner. Verás, Bruce y yo estamos resolviendo nuestros problemas con una persona fantástica. Es bajista, elástica o buena descifrando contra sellas. Sigues poniendo a Neville en peligro. No aprendes. ¿Neville? ¿Entonces por eso mandas un ejército contra ella? ¿Verdad? Honestamente, es casi un cumplido. ¡Venga, estáis mejor, niña! ¡Aquí vienen! ¿Oíste el testimonio del Dr. Banner, Stark? Los Avengers serán un peligro. Yo fui yo quien ordenó su discusión. ¡Todo esto es por mí! ¡Ay, no te digas por qué! No te crees, tú. ¿Ya dicen la verdad? Ahora controlas robots con un perro. No te crees, ¿no? ¿Y tú vas hace cinco años? Apareciste y no me dejaste el proceso. Trégame al achito. Y Banner y tú podrán nacer lo que quieras. ¡Jamás! ¡Tengo la palabra de la boca! A la lógica y a la razón ¿Cuál es la prisa? ¡Espera! ¡No! ¡Nadie tenía mis cosas! ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca.